Eh, sí, diga, dígame. Hola, soy Clara. Eh, perdón, ¿cómo que Clara? Clara, soy Clara, hablamos hace poco en la aplicación, eres Antonio, ¿no? Sí, sí, soy Antonio, ¿sí? ¿Qué tal, tío? Sí. Te llamo para que te quede ya mi número grabado por si me quieres llamar mañana antes de quedar. Te acuerdas de mí, ¿no? Pero tú eres Clara la que, o sea... Ay, qué lindo, se te ve súper dulce. Sí, muy dulce. No me imaginaba así tu voz, la verdad, ¿eh? No, yo tampoco me imaginaba así la tuya, Clara, la verdad, la... Me había hecho yo... Bueno, y mañana, ¿a qué hora quieres quedar? La verdad es que tengo unas ganas de hacer un poco la traviesa contigo. Ya, Clara, pero, a ver, es que igual hay un malentendido, ¿vale? ¿O, y eso? No, porque llevamos chateando un tiempo, yo vi tu perfil, en fin, tus fotos, guapísima, bastante espectacular, pero no ponía nada, o sea, ni me dijiste tú nada, Clara, de que fueses una chica, pero, o sea, a ver si me entiendes, una chica, o sea, un chico, o sea, un trans, no me comentaste nada de que fueras un... ¿Cómo? ¿Pero de qué me hablas, Antonio? Hombre, Clara, vamos a ver, que eres una mujer y no dejes que la sociedad te diga lo contrario, ¿vale? Pero hubo un tiempo en el que eras un hombre, Clara, quiero decir, llámame tradicional, pero... Oye, oye, perdona, ¿eh? Yo siempre he sido una mujer. Sí, o sea, sí, 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 una mujer por dentro, por... O sea, en tu interior eres una mujer, Clara. ¿Cómo que en mi interior y en mi exterior, Antonio? ¿Pero de qué te vas? ¿Es por mi voz? Oye, la tengo un poco grave, pero, oye, yo no soy ni transsexual ni nada, ¿eh? Soy una chica. A ver, eh... Perdóname, disculpa, ¿vale? No, perdona, Clara, no... A ver, estoy a punto de entrar en la radio, ¿vale? Y los nervios y todo esto, pues igual es el micrófono de mi móvil también, que lo tengo mucho tiempo y a lo mejor... Pues igual es eso, sí. Yo creo que es eso que distorsiona, Clara. Pero, bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo...? Pues mira... ¿Qué tal va todo? Hoy estuve con Larisa, ¿vale? Y le estuve contando todos nuestros planes. Y la verdad es que tienes a todas mis amigas encantadas contigo. Están deseando conocerte. Dicen que, de verdad, nunca me habían visto tan ilusionada con alguien. Yo les digo que... Claro, lo que pasa es que yo te tengo que dejar ya, Clara, porque... Pero, bueno... Antonio, ¿me vas a colgar ya? Es que me pillas un poco liado, Clara. Empieza ahora el programa y, o sea, tengo que preparar cosas... Antonio... Con las de cosas bonitas que me dices en el chat. Sí, sí, pero... Bueno, Clara, me has dejado un poquito sin palabras, la verdad. Así recién conocido. Pues mira, Antonio, te voy a dar una idea. Sí. Ha salido ahora mi jefe. Estoy sola en recepción. Puedo pasar el pestillo y jugar como lo hacemos en el chat. Pero ahora te podré escuchar mientras, bueno, ya sabes, a no ser que tengas problemas con mi voz... No, 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 claro. O sea, no tengo ningún... Tienes una voz, desde luego, una voz preciosa y muy femenina, ¿eh? También, o sea, y muy femenina, pero es que me pillas a punto de empezar, Clara, y no... Y luego chateando, o sea, luego cuando acabe el programa voy y chateamos. ¿Sabías que llevo puestas las mismas bragas que llevaba Eva Santolaria en el capítulo 17 de Compañeros? ¿Las de la fotito hasta que me enviaste? Y ahora lo que me apetece, Antonio, es que me digas lo que me harías si me encontrases así, en bravita, así con el culito en pompa. ¿Qué, Antonio? ¿Qué me harías? Venga, dime lo que sabes que soy tu perra. Hostia, que no puedo, mira, no puedo, Clara, no puedo, no puedo, no puedo, que no puedo, que no puedo, mira, estoy a punto de empezar y... Ángel, ¿cómo que estamos en el aire, Ángel? ¿Cómo que estamos...? Que no es Dani, que es una amiga mía, que no es Dani, Ángel, que no es Dani. ¿Estamos en el aire? ¡Qué fuerte! Sí, ya verás cuando te lo digan mis amigas. ¿Y por qué no aprovechas para decirme algo bonito, Antonio? A ver, Clara, Clara, como mujer que eres, ¿vale? Como mujer que eres, me gustaría que quedase claro en antena, ¿vale? Que estamos ahora en antena. Me gustaría mucho que quedase claro que me encantas tus ojos, tus pechos, tu vagina, me encanta también. Tu ausencia de cromosoma ahí, todo, o sea, todo lo que tienes, todo, todo me encanta porque eres una mujer, Clara. Y así quiero presentarte a mi audiencia, como una mujer, Clara, y me encantas. Hola a todos, soy Clara. Antonio y yo nos estamos conociendo... Sí, sí, Clara, perfecto, perfecto, Clara, Clara, bien. Muchas gracias por tu colaboración y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego, Clara. Y oye, que se te cure pronto el catarrito ese que tienes, ¿vale? El pequeño... ¿El catarro? Clara, no seas vergonzosa que tampoco pasa nada, no pasa nada. Quiero decir, cualquiera tiene la faringe cubierta con un moco, que mira, que no le deja salir la voz a tercio pelada, no pasa nada, no te preocupes, ¿vale? Pero, pero serás gilio. Que no pasa nada, la voz esa de camionero se va a ir, no te preocupes, tú no te preocupes, Clara. Hasta luego, ¿vale? Clara. Bueno, amigos, soy Antonio Espósito, presentador heterosexual de este programa. Que empiece el show.